Dinora Rodríguez vive en Los Ángeles y aquí ha vivido una pesadilla por culpa de una operación de cirugía estética. Un aumento de pecho realizado por una doctora no especializada dio al traste con sus ilusiones. La manera en que ella puso los implantes hacía ver como si nada más tuviera yo un busto. Y era muy doloroso para mí ya que había dañado mis músculos. Para en ese entonces yo no podía hacer muchas cosas con mis brazos. Ese médico también operó sus párpados. Cortó demasiado y ahora Dinora no puede cerrar del todo los ojos, lo que le provocará problemas de sequedad de por vida. Ahora participa en una campaña de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos que alerta sobre los peligros de una mala práctica. Además pide a los pacientes que antes de ponerse en manos de un cirujano comprueben su formación y experiencia. En Estados Unidos es legal que cualquier médico realice estas operaciones y muchos las hacen tras un cursillo de apenas un fin de semana.